La verdad nunca se me fue esa idea de seguir estudiando, siempre tuve esa ilusión de seguir con mis estudios, pero nos venimos para acá, para Monterrey, y se nos fue un poco complicado, puesto que venimos a empezar de cero, mi esposo, yo y mi niño, entonces se me complicó y ya no pude con ese sueño, pero nunca se fue, siempre estuvo presente y siempre estuve buscando la oportunidad de seguir con mis estudios, hasta que llegué a tocar la puerta con la prepa 7. Fue algo sorprendente para mí saber que yo era la persona que había obtenido el primer lugar, no me lo creía porque, pues al igual que yo, muchas de mis compañeras siempre le echaron muchas ganas. Sí se puede que busquen, que abran puertas, que ahorita hay mucha oportunidad para seguir estudiando, si es económicamente hay muchísimas becas, que sigan adelante y que sí se puede. Más que nada fue por motivación de mis hijas a que me superara un poco más en mi estudio, tener una oportunidad mejor de trabajo, agarrar algo mejor y poder seguir estudiando si se puede, recibir mi otra carrera, una licenciatura de ingeniería, lo que sea, ese es el motivo que me dio a estudiar. El mensaje que puedo dar es que nunca es demasiado tarde para superar, para superar tanto uno en su persona como para alcanzar unas metas más adelante. Fue todo un reto para mí porque hay cosas que yo no conozco, hemos avanzado mucho en tecnología y sí se me hizo un poco muy difícil, pero estoy muy contenta porque lo pude hacer y agradecida por la oportunidad. Me deja mucha motivación, de hecho ya estoy, voy a estudiar Derecho de Criminología y yo quiero ser un ejemplo para mis hijos, de que ellos vean que si yo pude, que tengo muchas cosas en contra por la tecnología, los tiempos y todo eso, ellos más pueden hacerlo porque ellos tienen más oportunidades que yo. Que lo hagan, que lo hagan porque es una experiencia maravillosa, es una satisfacción enorme y que se atrevan a hacerlo. Gracias por ver el video.